Bueno, el circuito estaba en la slide anterior, ahí vimos el circuito. Entonces fíjense que aquí hablan de concentrado scavenger, cola scavenger, recliner concentrado, recliner cola. Esto lo tienen que identificar de donde fue mostrado. Aquí por ejemplo el recliner concentrado, el recliner cola sale por acá y está identificado su punto. Entonces, ¿cuál nos da menos? Yo tengo que mirar acá. ¿Cuál nos da un yield más consistente? El yield del raffer. El yield del raffer estaba más o menos malo. El primer raffer. Qué raro, este yield nos lo da más mal. Ese es el primer raffer, ¿cierto? Ese yield tenía más errores. ¿Ese no debería ser el mejor? ¿Cierto? Sí, debe ser el mejor. Raffer, primer raffer. Sí, ese es el yield del primer raffer. Entonces, no necesariamente... Claro, por eso tenés que saber a qué punto caerle. ¿Ya? Acuérdate que lo que refletí hace es que no estaba. Se explica los cinco puntos que podrían generar error. Que parte desde cómo yo mostré. Entonces, yo tengo que estar mirando ahí. Porque uno podría tener un especialista en mostreo y que saca con la pala y la pala sale con espuma. La espuma ya trae mucho más concentrado. Oye, no, estoy sacando una espuma. No solamente el punto, sino también cómo se mostreó. O el análisis químico puede ser un error. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La señora ahí, que es tener que hacer análisis químico, se distrajo y se acordó del marido. Y me dio mal. Pasa. Error humano, ¿no? Por eso como clave, yo les digo, cuando la rotulen, te piden, si te dan desconcentrado, lees para el rango, hagas como trampa. Alimentación. Ah, como para chequear el laboratorio. Tírate otro traje y vea. Pero tú sabés. Es para variar. Entonces, si te da el mismo, claro, no te estás trompeando el gato. Te daría de ser un motivo por eso. ¿Por qué? Un compañero también. Pues si no, no te. ¿Viste? Entonces, ¿no? ¿Cómo se asegura? Así mismo no se asegura. Entonces, yo te mando la misma muestra. Entonces, uno le coloco alimentación, otro le coloco concentrado. Entonces, si la alimentación es uno y el compañero me reporta 20, ¿Viste? Ahí lo mandáis a revisar. No. No, revísame o no. Eso no puede ser. Analízame. Porque guarda la muestra. Guarda la muestra. Reanalízame la muestra tanto. Y ahí no puede ser. Puede ser una estación. Puede ser un milagro. ¿Estamos casados? No. Es como para chequear el procedimiento y... Casados. Ya. Acá hay otro que yo tengo planilla. Mira. A ver si lo grabo. Es súper antigua. Entonces, aquí yo tengo datos. Cuando uno tiene... Cuando uno tiene un solo nodo. Un solo nodo. Es decir, un punto donde hace el análisis. Este ajuste de balance para que tenga el mismo yield es analítico. Entonces, cuando tengo... Con atención acá. Cuando tengo un nodo. La solución... Es analítica. O sea, la junta de un paraguas. Cuando tengo más nodos. Es decir, uno que recicula, se da vuelta. Ahí está abierto el problema. Un nodo. Un nodo. Más nodos. Soluciones... Infinitas. No sé si infinitas, pero... Sí, infinitas. Tienen más que la libertad. Si yo tengo un solo nodo y tengo cobre sólido, digamos... ¿Cómo se llama? Malla de 200. Con clase de tamaño. El valor es uno solo. Entonces, aquí le vamos a decir que sí. Estos son datos de una campaña que se hizo... Ya ni me acuerdo. Pero es antiguo. Como en los años 90. O puede que sea nueva. Pero no es importante eso. Pero son datos salvados. Y aquí tienen, por ejemplo, el concentrado sin ajustar. Tienen cobre. Esto es tu concentrado. Cobre. Moli. Y fierro. Si yo calculo el yield. Me da 0.30. 0.26. 0.22. Ya. Bueno. Está en la fondo en Excel. Aquí lo van a ver. Pero tú solamente metes estos datos. En coma analítico. Con un método que se llama el ICHI-GEM. Está publicado en un paper. Ahí en el estilo me entregan dos detas que tengo que agregar. Para que me den los mismos yield. 0.26.0.26.0.27. ¿Ya? Entonces los datos ajustados son la planilla de Excel que tengo. Los datos ajustados. Ajustados. Que es lo que ustedes hacen. Ajustan datos para un nodo. Son estos. Entonces pasó de 13.4. A 26.86. Bueno. Estos son los deltas. Bueno. Punto. Aquí esto no lo voy a ver. No. Yo creo que lo voy a ver. Pero está en problemas decimales. Decimales porque se cambió. Claro. Decimales. Claro. Decimales. O sea el yield más bueno era el Moli. Siento que no le creemos tanto. Yo esto es analítico. La matemática me dice que me tiene que dar esto. ¿Ya? Lo mismo con el feo. Y fíjate. Si yo no hubiera ajustado los datos. ¿Cuál sería la recuperación? ¿Cómo calculamos la recuperación aquí María José? ¿La recuperación cómo se calcula? Es lo que... ¿Cómo se calcula? Es lo que... Es lo que sale. Es lo que sale. Pero yo quiero calcularla. Al revés. ¿Cuánto es la recuperación acá? Esto. La recuperación acá, acá y acá. ¿Cuál es la recuperación? El G por... Por la concentración inicial para... Dame el número. Eh... De... No, está calculada. Calculada. Dame el número. ¿Qué le confirma el número? La María José. Usted le confirma el número. Ya, la Carolina hace la recuperación de mole. La Rodrigo encierra. El... El... El castellín no porque se la sale todo. No, no hace eso. No, no hace eso. Es lo que sale a este lado. ¿Cómo va con la recuperación? No, no hace eso. No, no hace eso. No, no hace eso. El primero es... El segundo es... El segundo es... El enriquecimiento con el gin. El enriquecimiento con el gin. El enriquecimiento con la recuperación. En este caso el enriquecimiento 19 para el fierro, ¿cierto? ¿Cómo? El primer valor es el enriquecimiento. No. La alimentación. Esa es la alimentación, mamá. ¿Y en el medio cuál es? El concentrado. Sentido común. Sentido común, muy chiquillo. ¿Cuál es la alimentación? Ya. Ya entendí. ¿Cuál es el concentrado? ¿Cuál es la cola? Sí, tiene razón. Ya. ¿Normalmente? ¿Me he equivocado una sola vez? Ya. ¿Cuándo pensó? Cuando pensé que estaba equivocado. Esa es la concentración partida con la... ... ... ...